Yo creo que es importante que se enfrenten a retos como este. No solo están deseosos de tener visibilidad y de que la gente vea su trabajo, sino además es una responsabilidad que tienen que asumir. O sea, no están pintando en cualquier pared ni en cualquier escaparate. La intervención que están haciendo los alumnos actualmente en uno de los escaparates de la FNAC, de la calle Preciado, hace como un cargo, una propuesta que nos hace a FNAC a nosotros. Trabajamos sobre un concepto que es zona de paso. Tránsito es la calle en la que estamos, tránsito visual es el que ofrece el propio escaparate. Es una oportunidad que se nos ha dado a los de Bellas Artes. Siempre es un reto intervenir en zonas públicas porque no es lo mismo que trabajar solo. A partir de los bocetos originales que los alumnos habían generado, decidimos que distintos motores de inteligencia artificial interpretasen estos bocetos, que los alumnos han vuelto a trabajar y las han reinterpretado para volverlas a llevar a su terreno. Al final han surgido ideas muy guays y son las que estamos trabajando allí. No es la primera vez que nos apoyamos en inteligencias artificiales, pero sí que es verdad que es la primera vez que lo llevamos a algo así más profesional. Ver cómo todo el mundo va pasando, la gente se va parando, nos saludan, hace mucha ilusión. Obviamente es una oportunidad de oro para que sus nombres aparecen en escaparate de una de las calles más transitadas de Madrid y especialmente ahora en diciembre.